Mientras que en Oaxaca, alumnas de la Universidad del Bienestar en Sachila denuncian hostigamiento y acoso sexual. José de Jesús Cortés, me enlazo contigo, nos tienes la información. Buena tarde. Cristal, muy buenas tardes. Para informarte desde la ciudad de Oaxaca, que este día un grupo de estudiantes de la carrera de Medicina Comunitaria de la Universidad del Bienestar Benito Juárez, ubicada en Sachila, acudieron al Palacio de Gobierno a informar a los medios de comunicación que al menos 30 estudiantes de esta carrera han sufrido hostigamiento y acoso sexual por parte de un profesor. Escuchemos. He observado cómo se acercan mis compañeras de una manera muy, de una manera presenciosa e incluso las quiere tocar y pues las compañeras se sienten incómodas. Pero como mujer, nunca... El miedo es más grande que el que querer hablar y ponerle un límite. ¿Cómo se llama este señor? Este, Froilán Avedaño Álvarez. ¿Qué le salió? Quimio, ahorita nos da Biología Molecular. Cristal, para comentarte que los estudiantes pues han acudido a las autoridades universitarias de esta escuela, sin embargo, no les han hecho caso y desde el lunes pasado informaron, no hay clases en esta institución ubicada aquí en la región central de Oaxaca. Este es el reporte, Cristal. Mismo que te agradecemos, José de Jesús. ¿Cuántos casos como este se dan en las escuelas? Ellos levantaron la voz. ¿Quién más?